El bollero de Entlebuch, o Appenzoller, tiene el mismo pelaje tricolor, que otros perros suizos de montaña y pastoreo. Su descendencia viene del perro Dogo del Tíbet, que creció en Europa junto a los romanos. Hoy se lo reconoce como un perro versátil para el trabajo y la familia. Es una raza muy ágil y activa, que ha ganado admiradores, gracias a su expresión abierta y dócil. Es el más pequeño de los perros de montaña. Su pelaje es denso y brillante, con detalles en todo su cuerpo, en tres colores, negro, marrón y blanco. Tiene un carácter vivaz e intrépido. No suele superar el medio metro de alzada, siendo el macho un poco más grande que la hembra. Es muy cariñoso y suele ser muy apegado a su dueño. Es fiel, y su lado dócil es ideal para los pequeños de la casa, puesto que le encanta jugar. Puede sentir temor por las personas desconocidas, y esto hace que su fuerte instinto de protección se manifieste. Debes tener paciencia, dulzura y firmeza, para educar a este animal. Si lo enseñas bien, puede resolver problemas, e incluso cuidar perfectamente rebaños y pastizales. Es muy inteligente y obediente. Tiene una alta tendencia a la obesidad, por lo cual debemos cuidar su alimentación, y mantenerlo activo. Es una raza resistente al frío, sin embargo se pueden ver en climas templados. No tolera el calor extremo, por lo cual es necesario crearle una piscina para que se refresque, o mantenerlo en lugares frescos. Tiene una esperanza de vida de entre 11 y 15 años. Sancionado Sancionado Sancionado